Es la segunda etapa en este año, en este momento nos ubicamos en la delegación sur del municipio que es el Linara, sobre la ruta 40 y Coaglia, realizando lo que hacemos diariamente en nuestra oficina es cambio de domicilio, pasaporte, actualizaciones de 5 a 8 años, 14 años y otras tareas inherentes a lo que venimos desarrollando en el centro administrativo provincial. Es por hora de llegada, el horario que hemos puesto en este momento es de 9 a 15 horas, la cual se pueden acercar, hay mucha gente que bueno, dice que llevan sus hijos a la escuela, por eso alargamos un poquito más el horario para que puedan acudir y realizar la actualización de sus hijos. Vamos a estar hasta el día miércoles y próximamente nos vamos a trasladar al hogar de abuelo que es en el barrio Nuestra Malvinas, que vamos a tener el mismo horario y vamos a realizar la misma tarea también. ¿Completan la semana allí? Vamos a completar esta semana de este recorrido y posteriormente nos vamos a trasladar, antes de que llegue el invierno, a Villa Los Coigües, donde vamos a estar tres días, para todas las personas de aquel sector.